Yo soy el cantante del amor Pero después con el tiempo me di cuenta que lo más grande es la humildad Claro Como que rechazaba mi origen Y después con el tiempo me di cuenta O sea, te daba vergüenza Sí Voy a arrancarte de mi pasado Cuando tú empiezas o conoces asuntos de drogas ¿Es en esa juventud o qué? Me agradezco a Dios Todo lo que ha hecho por El Zafiro Es mi sobrino Gracias por darme la oportunidad de ser tu actriz y productor musical desde aquel tiempo Tú ves que vale la pena